Anótate un golazo millonario con Pepsi, destapando tapa plateada. Todas las tapas plateadas vienen premiadas con millones de premios. Bases coleccionables, viajes a España. También ustedes podrán tener premios de pollo campero, galletas Best, carros Hyundai, muchísima Pepsi y hasta un millón de quetzales para que te vuelvas millonario. Y lo único que tienes que hacer es buscar las llaves y códigos bajo las tapas plateadas. Y por supuesto que registrarlas en pepsiguate.com. Y así, anótate un golazo millonario.